Ando imaginándote, de la última vez que te vi Me paso estoqueándote, si me tiras de una voy por ti Me quedé juqueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me quedé juqueado, me quedé juqueado Mami de ti enviciado Me quedé juqueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me quedé juqueado, me quedé juqueado Mami de ti enviciado Baby notizado, me tiene mareado Olvidé cuántas veces te he dado Nunca me aburro de ti, estoy buqueado De mí no se enzorra, no se aleja aunque le corra Me envía los nudos de la conversación, la borra Se siente real aunque no me pueda amarrar Lo mueve tan rico que no quiero acabar Si mi bicho fuera un grame a ti te lo voy a entregar Y como la pa no me pienso despegar Me tiene chula De ti enviciado Cuando lo hacemos más se siente rico Ese to' está bien mojito Me tiene juzgueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me tiene juzgueado, me, me tiene juzgueado Mami de ti enviciado Me tiene juzgueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me tiene juzgueado, me, me tiene juzgueado Mami de ti enviciado Me tiene juzgueado, me tiene juzgueo, me tiene juzgueado, me tiene juzgueo Tú te fuiste y dejaste tu olor aquí También dejaste tu panty Por eso me tienes juqueado aquí Me quedé juqueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me quedé juqueado, me quedé juqueado Mami de ti enviciado Me tienes juqueado, ese panty Cristian Dior La bellaquera sube como ascensor Me tienes juqueado, me, me tienes juqueado Mami de ti enviciado